Hola que tal, te saluda Edgar Granado, director general de Alfa Geomatics, topografía moderna y sistemas de información geográfica. Al igual que cuando estuvimos viendo los comandos de dibujo y antes de pasar a los comandos de edición, hicimos un video que resumía varios comandos de dibujo cuya complejidad no era muy grande, vamos a hacer el día de ahora un video que compila varios comandos de edición que si bien no son complejos de utilizar y quizás no son tan frecuentes en uso, vale la pena conocerlos para tenerlos por ahí en el momento en el que los necesitemos. Así que los objetivos que tenemos para este video son, en primer lugar, vamos a aprender a editar una polilínea y a aplicar la aplicación de los conceptos de edición como utilidad para trabajar con las propiedades geométricas de la línea. Es decir, vamos a ver que en más de alguna ocasión nos va a interesar que el sentido de la polilínea sea hacia un lado y quizás en otro momento nos interesa que vaya hacia el otro. Pues bueno, en los comandos de edición del día de ahora vamos a aprender cómo hacer para cambiar el orden de los vértices de la polilínea. En segundo lugar, vamos a aprender a utilizar el comando align, cosa que ya estuvimos viendo un poco en el comando rotar y de hecho el comando align lo que es, es la combinación del comando mover y rotar, pero con ciertas particularidades que vamos a ver. Como por ejemplo, que vamos a hacer una advertencia sobre el uso del comando align cuando se está trabajando con elementos en 3D. Vamos a aprender a ejecutar el comando break en una poliline para poder hacer cortes en la polilínea en los puntos que nos interesa. Y luego vamos a unir varias polilines que a veces nos conviene en una sola. Tenemos varias polilines por todos lados y cuando tenemos puntos en común, vale la pena generar una sola polilínea para, como lo venimos diciendo desde hace varios videos, trabajarlo como un solo objeto y así evitar que en algún momento perdamos la pista de seleccionar elementos que nos interesan. Vamos a ejecutar el comando delete duplicate que es un comando junto con push que nos elimina todos los objetos que están duplicados en el en el programa y eso lo que hace al final es generarnos un archivo con menor peso. Y luego por último vamos a aprender a organizar los elementos en AutoCAD y a reconocer la utilidad para su visualización. Es decir, esto que vamos a aprender ahora también va a ser útil cuando en el siguiente módulo, el intermedio, trabajemos con capas y nos demos cuenta que al reordenar, es decir, poner un objeto encima del otro o viceversa, se logra una mejor visualización de la información en el plano. Así que sin más, no nos entretengamos y vamos a aprender. Bien, veamos el primer comando de edición extra. Para eso voy a dibujar una polilínea y presten atención en el sentido en el que la voy a dibujar. La voy a dibujar de izquierda a derecha. Enter. Entonces, estos comandos adicionales de edición, al igual que los comandos adicionales de dibujo, se encuentran ocultos al darle clic a la flecha que aparece a la par del nombre del grupo modify. Y entonces acá podemos ver que aparecen comandos como por ejemplo este que estamos viendo ahora, que es el de Edit Polyline. ¿Qué es lo que hace Edit Polyline? El método abreviado de Edit Polyline es Pedit. Pedit hace varias cosas y aunque en principio pareciera que no son cosas muy útiles, van a ver que dependiendo de las aplicaciones que cada uno tenga, como este curso y el programa está dirigido a ocuparse por ingenieros civiles, electricistas, mecánicos, arquitectos, cada uno le dará su propio uso con su propio uso particular al programa. Entonces voy a seleccionar esta polilínea bajo indicación de lo que me dice la barra de comandos y vean que ahora puedo hacer varias cosas. Una de esas cosas es por ejemplo cerrar la polilínea. Si no está cerrada, la puedo cerrar y vean en automático ella me crea un tramo del vértice de inicio al vértice final. O por ejemplo puedo abrirla. Si está cerrada puedo abrirla. Entonces le doy Open y ahora ya me elimina el tramo. Esto tiene también otra función. Muchas veces pensamos al ver visualmente una polilínea que está cerrada y cuando nosotros por ejemplo queremos aplicar comandos que requieren que la figura esté completamente cerrada decimos pero si visualmente lo está. Entonces una forma de verificar si está cerrada o no es hacer la simulación de que uno va a editar la polilínea y si le sale la opción de Close por más que visualmente parezca que está cerrada es porque realmente está abierta. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos editar por ejemplo el ancho y le puedo dar una nueva dimensión de 5 unidades y vean. Ya ahora cambio el grosor de la línea. Otra posibilidad es la de editar vértices. Vean que si yo le doy Edit Vertex yo puedo empezar a buscar el vértice que me interesa. Aparece una cruz verde y si no me interesa tal como lo señala en las nuevas opciones que me aparecen de siguiente, previo, romper, insertar, etc. En este caso aparece por default siguiente, le doy siguiente, siguiente, siguiente y vean que la secuencia de vértices que sigue es la misma por la cual yo la he dibujado, con la cual yo la he dibujado. Si no quiero editar nada le doy Exit con X y una posibilidad también es ocupar Reverse. Reverse lo que hace es que le cambie el sentido a la polilínea. Le di R, Enter y en principio no parece haber ningún cambio pero si yo le doy Edit Vertex otra vez vean como ahora el punto me sale no donde lo tenía antes al principio sino que me sale acá porque ahora el sentido es para el otro lado. Esto es importante cuando por ejemplo vamos a ocupar opciones como Break o Insert porque el Break o Insert están en función del vértice siguiente con respecto en el cual estamos. Aunque estas opciones aparecen acá, yo les voy a mostrar otra forma de hacer un Break, un Insert y aquí al principio aparecía la opción de Join, pero le voy a mostrar cómo hacerlo por separado. Voy a darle Escape y le voy a mostrar una forma gráfica también de editar la polilínea. Si yo selecciono la polilínea me aparecen los famosos grips que ya hemos mencionado en más de alguna ocasión y en específico si yo me posiciono sobre los del centro, vean que sin dar clic me aparecen unas opciones, ya sea añadir vértice o convertir a arco. Si yo por ejemplo le doy añadir vértice vean que me surge un vértice en ese punto y yo puedo modificar la polilínea a mi antojo. En este caso si yo no le doy a la opción de Edit Vertex, sino que simplemente le doy clic al Grip, vean que ya puedo modificar la posición de los vértices. Ok, vamos a ver otra posibilidad es la de ConvertArc y vean que puedo convertir a arco el tramo que digamos por error dejé en modo de línea. Bien, qué pasa por ejemplo si yo tengo otra polilínea con sus características, que incluso puede tener arcos, etcétera. Y yo digo bueno, es que me gustaría formar un solo elemento entre estas dos polilíneas. Bueno, aplicando el comando Move, yo puedo agarrar este punto como punto base, llevármelo para acá, vean que solo cuando se activa el Endpoint tengo la certeza de que estoy dando clic en ese punto y ahora visualmente tengo una sola figura, pero estructuralmente tengo dos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo seleccionar ambas figuras y le puedo dar al comando Join, que es este comando que está acá. Le voy a dar Enter y vean que ahora me dice que dos elementos fueron encontrados y que cinco segmentos han sido añadidos creando una sola polilínea que es esta que está acá. El comando Join tiene ciertas particularidades, más si por ejemplo hay elementos 3D en el dibujo. Si los elementos están en 3D, aunque visualmente, vamos a decirlo así, visto desde arriba, entre comillas, parezca que un vértice está encima del otro. Si están en 3D, va a ser muy difícil unir los puntos porque no coinciden espacialmente y para ello se necesita que las coordenadas que se van a unir coincidan en X, Y y Z. Bien, ¿qué otra opción queremos conocer? Bueno, ya conocemos Join, ya conocemos Edit Polyline, veamos el comando Break. Break lo que hace es que, me refiero a este que está acá, nos genera una apertura en la polilínea. Ojo con la forma de ejecutarlo, es con Break y tal como la ayuda muestra, lo que hace es que corta un tramo de la polilínea. Le doy Enter y me dice selección del objeto. Voy a seleccionar esto. Ok. A priori, cuando el comando se ejecuta, vean que ya me aparece un preview del tramo que se va a eliminar. ¿Por qué? Porque cuando seleccioné el objeto, yo le di clic acá y ahora este punto que está acá, que es el móvil, es el que me va diciendo qué es lo que se va a eliminar. Si yo me muevo para el otro lado, ese es el tramo que se va a eliminar y que va a desaparecer. Por ejemplo, así. Ahora ya tengo dos tramos. Ahora, una opción mucho más profesional de ejecutar el comando Break es digitar Break. Seleccione el objeto y vean que ahora, dentro de las opciones del comando Break, me sale First Point. Voy a seleccionar esa opción con la letra F y me dice, especifique el primer punto de quiebre. Le voy a dar este End Point, por ejemplo. Y ahora me dice, especifique el segundo punto de quiebre. Y vean que yo aquí puedo definir el tramo de inicio y el tramo de final de corte, tanto para un lado como para el otro. Ahorita, por ejemplo, lo que me está limitando es los Object Snaps. Voy a activar el nearest y vean que ya así ya puedo definir exactamente hasta dónde quiero cortar. Le voy a dar como por acá. Y ahora tengo en total tres tramos de polilínea. Bien. Antes de meternos al comando Align, les voy a enseñar lo que hace el comando Ordenar. Para eso voy a dibujar un rectángulo y voy a dibujar una línea de construcción que va en este sentido. Bien. ¿Qué pasa? Yo tengo este tramo en el cual coincide la línea de construcción con la de rectángulo. Entonces, si yo quisiera seleccionar de forma individual, doy clic sobre este punto y vean que lo que se me selecciona es la línea de construcción porque la línea de construcción es lo que se dibujó de segundo. Pero no puedo seleccionar el rectángulo. Lo tengo que seleccionar de otro lado. Sin embargo, hay veces que en AutoCAD aparecen muchas líneas montadas una encima de la otra y no es posible seleccionar un objeto desde otro punto. Entonces tenemos que reordenar la forma en la que aparecen los objetos. ¿Cómo hago esto? Como yo sé que la X-Line es la que aparece en principio, la selecciono, le doy clic derecho y vean que aquí en la opción de Draw Order le voy a dar Send to Back. Entonces clic derecho, Draw Order, Send to Back. Y ahora cuando yo le doy clic aquí, lo que selecciono es el rectángulo. Y de esta forma yo voy poniendo al frente o atrás los elementos que a mí me interesa que tengan prioridad. Bien, veamos qué más. Voy a dibujar quizás un rectángulo y voy a dibujar un polígono, cinco lados, voy a dibujar el centro, no me importa si es inscrito circunscrito para el caso y le voy a dar esta dimensión. Ok. El comando Align es este comando que ustedes ven acá. Vean que aquí está el comando. Estos dos son comandos Breaks, uno con First Point y el otro no. Este es con el comando Join, este es el Reverse, este es el Edit Polyline. Entonces vean que en principio ya estamos viendo la mayoría de comandos. Este es el comando Order. Y entonces, ¿qué es lo que hace el comando Align? El método abreviado del comando Align es AL. ¿Sí? Y entonces cuando yo ejecuto AL me dice, seleccione los objetos. Bueno, voy a seleccionar este rectángulo. Enter. Me dice, especifique el primer punto del recurso. Eso significa el primer punto, voy a desactivar el nearest de los objetos snap y quizá voy a desactivar el Center Geometric. Entonces, clic acá. Ahora me dice, seleccione el primer punto de destino. Voy a seleccionar acá. Seleccione segundo punto del recurso. Clic, segundo punto de destino. ¿Qué es lo que hace el comando Align? El comando Align lo que hace es una combinación del comando Move más el comando Rotate. Vean que estando acá yo puedo añadir un tercer punto. Pero no es necesario. Entonces yo ya tengo la opción Continue sugerida por AutoCAD. Le doy simplemente Enter. Y ahora me dice, ¿desea escalear los objetos al alineamiento? Le voy a dar que no en principio para que veamos qué pasa. Entonces como ya me aparece no por default, Enter. Y vean, tal como lo esperábamos, el rectángulo ahora está movido y rotado en un solo comando a la orientación de este polígono. Veamos qué pasa si le doy a escalear. Al, selecciono los objetos, Enter. Este punto lo quiero llevar para este punto y este punto lo quiero llevar para este punto. Le voy a dar Continuar. Y cuando me diga que si quiero escalear los objetos, le voy a dar que sí. Y entonces vean ahora que no solo lo ha movido y lo ha rotado, sino que además lo ha escaleado para que las dimensiones del tanto rectángulo como la del polígono sean exactamente iguales. Entonces el comando Align es un comando súper útil para poder orientar objetos que ya hemos definido con otro tipo de posición y de orientaciones. Pero tiene una salvedad y se las quiero mostrar. Para eso voy a aplicar el comando Ayuda y aquí voy a buscar Align. Align. Vamos a ver qué dice Align. Y esto se lo voy a mostrar porque resulta ser que en un proyecto real me pasó un problema que me hizo entender cómo funcionaba este comando. Vean que aquí lo que está explicando es cómo funciona el comando, que si se escalea o no se escalea, pero tiene una nota de advertencia y este es lo importante. Dice que si los recursos, tanto de origen como de destino, tienen puntos que están en 3D en planos no perpendiculares, se pueden obtener resultados impredecibles. No nos vamos a poner aquí a hablar de qué es un plano perpendicular o no perpendicular. Mi sugerencia es que en resumen, si ustedes tienen elementos en 3D, no, y digo no, ocupen el comando Align. Así que esta es una advertencia que yo aprendí a las malas en un proyecto de verdad y que espero que al compartirlas ustedes no pasen por lo mismo. Así que con esto ya tenemos más comandos de edición que, insisto, están ocultos en esta pestaña. Espero te haya gustado el video de ahora y que hayas aprendido los conceptos que al final de cuentas es lo más importante. Déjanos al pie de este video tus comentarios que con gusto los vamos a estar leyendo y respondiendo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn y darle like a este video, suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y compartirlo para que la información llegue a más personas. Hasta la próxima.